¡Suscríbete al canal! Para un director de periódicos, la caridad bien entendida debe empezar por casa. Es lo que hice precisamente. La exposición es en mi departamento. Mira allá. Gracias. El señor Reed me pidió que les presentara sus disculpas por no poder estar presente en esta exposición. Parece que editar un periódico libre es un trabajo, bueno, muy esclavizado. Muy gracioso. También le pidió que haga público su agradecimiento al señor Thornton Richardson, de las Galerías Richardson, sin cuya colaboración esta exposición no podría haberse hecho. Temblan, Tegas, Picasso, Roll, nombres de artistas que dejaron un legado. Nombres de artistas que dejaron un legado de belleza a la humanidad. Cuadros provenientes de museos, galerías de arte, y de colecciones particulares, son... ¡Arriba las manos! ¡Todos contra la pared! ¡Vamos, aprisa! Ocúpate de esa cámara de televisión. Comuníqueme con la policía. He aquí otro reto para el Abispón Verde, su ayudante Gato y su vehículo blindado Betsabe. En los archivos policíacos aparecen como malhechores, pero el Abispón Verde es en realidad Britt Reid, dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el Abispón Verde. El Abispón Verde. Con Van Williams y Bruce Lee. El Rayo Mortal ¿Motó alguna cosa rara en alguno de esos hombres? Todo lo que vi fueron sus armas. ¿Estás bien? Un poco asustada, pero viviré. Señor Scallon, ¿sí? El laboratorio lo confirmó. Utilizaron un rayo láser. ¿Un rayo láser? Están usando armas exóticas. Oí hablar del rayo láser, pero no sé bien qué es. Es una concentración de energía que genera un intenso calor. ¿Y qué hay del camión? ¿Averiguaron algo? Era un camión común y corriente. Vaya al hospital y denme un informe sobre el sospechoso que fue herido. Hasta ahora es nuestra única pista. Sí, señor. ¿Tomaron seguros? Es lo habitual. Pregúntale, señor Reed. Tomamos uno garantizado por mí y por el centinela, por supuesto. ¿Por cuánto? Por un millón y medio, el valor de las pinturas. Reed, Reed. ¿Quién habla? Señor Reed, soy un buen amigo. Quiero que sepa que los cuadros están a salvo. Por ahora. ¿Por ahora? Tal vez para siempre, si está dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es? Un millón de dólares en efectivo. Oiga, eso es ridículo. Cálmese. Le conviene pagarnos esa suma. De lo contrario, le costará un millón y medio, señor Reed. Al fin usted garantiza el seguro. Hola. Hola. Vaya, no perdieron tiempo. ¿Qué querían? Un millón de dólares o quemarán las pinturas. Sería horrible. Esos cuadros pertenecen al mundo. Un millón de dólares. ¿No podrás reunir esa suma así como así? Pues tendré que reunirla. Aunque tenga que vender el sentinela. Sí, aunque tenga que venderlo, Casey. No, no perdieron. No, no, no. Después de otro que le podrán darme. No, no, no. ¡A obstrucción! No, 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 no! Ne 01. ¡Aosto de la terusitud! Lojak es un millón de dólares. Pero, no lo puedo desped congratulations. ¿La aeroantena? ¿La aeroantena? La pistola. Lista. ¿El zumbador? Listo. Vámonos, gato. ¿No crees que el riesgo es muy grande? Debe haber guardias en el hospital. Sin duda, pero tendré que burlarlos. Espero que haga hablar al prisionero. No le dijo nada a la policía. Tal vez el avispón verde lo convenza de que es lo mejor que puede hacer. Hotel Century, entrada para empleados. Hospital Metropolitano. Póngala ahí. Hospital Metropolitano. Chido雷 Washington. ¡Gracias! Lo siento, amigo, no estás terminado. ¡Gracias! ¿Qué pasó? Llegué tarde. Lo mataron con el rayo. ¿Notaste algo raro por aquí? No, nada. ¡Mira! Lo seguiremos, Cato. Con las luces apagadas y ojalá que no vaya al aeropuerto a tomar un avión. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi buen amigo y colaborador, Thornton Richardson, debe ser el jefe. ¿Cómo les fue? Muy bien, sin problemas. ¿No te siguieron? No, pude escapar inmediatamente. Será mejor asegurarnos. Vean si los ha seguido alguien. No contestan en la casa de Riff. No contestan en la casa de Riff. Vigila la puerta. ¿A qué ha venido? ¿Qué es lo que quiere? Súbitamente me ha interesado el arte Va, no creo que vaya a molestarse en comprar nada No estoy interesado en comprar Oh, pues si vino a robar, pues si le va a ser amigo Me subestima, Richardson He venido a tomar un pedazo del pastel No entiendo lo que pretende decir Un millón y medio es el valor de esas obras maestras Pero están en el mercado con el precio de descuento de un millón Estuve esta tarde en el departamento de Reed Es posible ¿Él le dijo que tenemos las pinturas? Exactamente, por eso estoy aquí No creerá que somos tan tontos como para tenerlas aquí Solo quiero mi parte del botín Eso es ridículo Después de tantos años de trabajo, no voy a compartirlo con cualquiera Solo quiero la mitad ¿Ve ese marco vacío? Dentro de poco enmarcará una pintura valuada en un millón de dólares Un cuadro de Rembrandt Suponiendo que Reed pague Es indudable Lo planee perfectamente Paso a paso ha sido planeado Todos menos uno No pensó en mí ¿Y si me reuso? Entonces en ese marco Habrá un retrato suyo con un crespón Hasta pronto, socio Y le aconsejo que me pague ¿Y ahora qué piensa hacer? Ese no me asusta Nadie ha vencido al avispón Y tampoco nadie ha usado el rayo láser contra él Si trata de interferir, será su retrato el que estará en ese marco Con un crespón Reed Reed Buenas noches, señor Reed Nuevamente su amigo ¿Ya tiene el millón? Aún no Lleva tiempo juntar en efectivo un millón de dólares Y tiempo es precisamente de lo que usted carece, amigo mío Le doy de plazo hasta mañana a las diez de la noche Escuche Usted escuche, Reed Es su último plazo Esté en su oficina mañana por la noche con el dinero O los cuadros serán pasto de las llamas Y escuche Que la señorita Casey esté ahí con usted ¿La señorita Casey? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Ella será quien haga la entrega Queremos asegurarnos de que usted no intentará ninguna treta Oiga, un momento A las diez Mañana por la noche Quería verme, señor Reed Así es, doctor Tome asiento Gracias Quiero hacerle una pregunta Se relaciona con el reportaje de ayer sobre el robo Usted es un científico y espero que la conteste Si tuviera que enfrentarse a un rayo láser ¿Qué usaría como protección? Bueno, según lo que sé, contra ese rayo no hay protección Concentra tan extraordinario volumen de calor Un momento Si existe un líquido que usan para proteger del recalentamiento A los cascos de nuestras cápsulas espaciales Cuando regresan y toman contacto con la atmósfera Una firma local lo fabrica ¿Conoce esa firma? No, pero lo puedo averiguar Hágalo Sí, señor Aquí lo tienes, Reed Me costó trabajo conseguirlo Espero que sirva Gracias, yo también lo espero Espárselo sobre Betsabeh, que lo tape todo Tiene que cubrir la carrocería por completo Nos protegerá del rayo unos treinta segundos ¿Será suficiente tiempo? Tendrá que serlo Un millón de dólares en efectivo Nunca creí verlo todo junto Y menos que tú lo entregarías No te acalores El calor será problema tuyo Este es tu transmisor de señales Que no dejes de funcionar No tendremos contacto visual Así es que cuídate de no perderlo Ya son más de las diez No sé qué esperan ¡Brit Reed! Este es el plan, señor Reed Dentro de cinco minutos Un taxi se detendrá Ante el edificio del Sentinela Que la señorita Casey Subarell El conductor ya tiene sus instrucciones ¿No le hará nada a la señorita? No queremos que haya muertes Pero la mataremos si es necesario No queremos que haya muertes No queremos que haya muertes Ya se detuvieron Registra 8-0 Deben estar a unos 200 metros de aquí Iremos en otro auto, señorita Casey Algo le pasó al transmisor No funciona Disculpe, yo llevaré eso Asegúrate de que no nos sigan Está bien Vamos, suba Activa la aeroantena, Cató Cambiaron de auto Tal vez el transmisor se quedó en el otro Están a unos 800 metros de distancia Síguelos No te acerques mucho No enciendas las luces El avispón está siguiendo a Steve Repito Repito, el avispón está siguiendo a Steve ¿Me han escuchado? Ya oímos Nos encargaremos de él No quiso creerme Preparan el rayo láser Han entrado en un viaducto, Cató Hay un túnel que conduce a las bombas de agua Ahí no hay mucho lugar para emplazar el rayo Asegúrate de no quemar Steve Trae un millón de dólares consigo y no quisiera perderlos Usamos los coches No, no podemos, Casey está con ellos Tengo un auto con las luces encendidas Ese es Steve Déjalo pasar Bienvenida, señorita Casey Gracias Viene otro auto Es el avispón Dale una calurosa bienvenida Canto, tienen el rayo emplazado Sí, ya me di cuenta El rayo no lo detiene Máxima potencia No puedo mantener la velocidad No puedes aminorarla Continúa No puedes aminorarla No puedes aminorarla No puedes aminorla Salud Richard, con cuidado con el rayo. ¿Me mandaste llamar? Sí, ¿dónde estabas metido, Mike? Nunca empleas dos horas para almorzar. El doctor Bendix nos llevó a un grupo a festejar su aumento. ¡Qué gentileza! A propósito, Britt, ¿cómo puede ser que a uno que solo escribe cosas científicas le des un aumento? Y a mí, que soy el reportero estrella y he hecho aumentar la circulación, me pagues de sueldo unos míseros centavos. ¡Explícame! Pues porque su departamento le hace a la comunidad y al editor de este periódico un gran servicio. Esa es la explicación. ¡Bah! Mike, cuéntame el homicidio del que te ocupaste esta mañana. Fue un asalto hermoso. Dos hombres enmascarados entraron al supermercado, pistola en mano, y cuando el patrullero vio lo que estaba pasando, bajó del auto. Entró decididamente al supermercado, sacó la pistola, se enfrentó a esos dos enmascarados, pero olvidó que su arma estaba descargada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!